... Lo primero, para calentar un poquito un aplauso para los autores, ¿no? Hola, la presentación de hoy es muy especial. Para las personas que llevamos mucho tiempo dedicándonos a la cultura, a la gestión cultural y después a la literatura, es muy importante ver que hay gente que trasciende lo que es la necesidad de crear, de escribir, de dibujar, con retos muy, muy, para mí, ambiciosos, muy arriesgados, que es lo que han hecho Isabel y Jorge. Entonces, por ahí preguntaréis, claro, yo soy de narrativa y cuando yo sabía que esto estaba de alguna manera en la génesis de este proyecto, tuve el privilegio de verlo primero. Y ver que ellos tenían idea de presentar un premio, de darle, digamos, una oportunidad dentro de lo que es el mundo de los certámenes. Yo les dije que eso está muy bien, aunque las obras después se quedan dentro de un proceso, una convocatoria y un tiempo, también unas normas. Y ellos estaban muy decididos a llevar esa voz y esa idea desde el máximo, digamos, respecto a ellos mismos, a la idea que ellos tenían. Entonces, cuando yo leí el libro, la primera, lo tuve entre las manos, y les dije que tenían algo muy especial porque no todos se atreven a literaturizar lo que es nuestro entorno, a escribir sobre nuestras ciudades, sobre nuestros pueblos. Es difícil porque el... digamos que la vara de medirnos es la misma, todos son más exigentes y todos tienen una diferente visión de... porque estamos viviendo todos los días en ese sitio, estamos viviendo. Entonces, el listón está muy alto, pero ellos, ya digo, que han sido muy ambiciosos y muy valientes. Para entender este libro, yo hablo ya desde el punto de vista literario, sería imposible no hablar de un ejemplo que creo que independientemente de que sea novela gráfica o que fuera solo texto, es el ejemplo que marcó Truman Capote con la sangre fría en 1966. Yo como escritor es el libro que más me chocó y es que eso es historia de la literatura viva. Estamos hablando que en 1959, Richard Hickok y Perry Smith, en un pueblo de Kansas perdido, asesinaron a la familia Clutter, a los cuatro miembros. Y lo que suele ser esas noticias que vemos amarillentas en los diarios, que las vemos muy trágicas y que después, con el tiempo, la sustituye otra, porque los medios son voraces y hay un género, digamos, que retrata esa actualidad negra. Un escritor que es Truman Capote empezó en ese año, en el 59, a escribir esa historia y todos lo ponían a parir, lo ponían a bajar de un burro porque decían, ¿cómo lo respetan el legado de esta familia? La crónica negra es una parte más de nuestro día a día y creo que es muy valiente lo que hizo Truman Capote al escribir a sangre fría porque cogió la historia de estos dos asesinos, incluso hablando con ellos, y publicó una novela generando un género en sí mismo, que era la novela Testimonio o novela de no ficción. Eso en el 66 era como algo muy prometedor, pero tenía sus detractores. Es el tiempo el que ha demostrado que era un género en sí mismo y ahora, más de 50 años después, Daría cuestiona que es una obra maestra y que los escritores o los creadores necesitan esa ficción, digamos, genuina, a partir de una combustible, digamos, como es la actualidad. Por eso digo que es una creación valiente por muchos motivos. Optar por la novela gráfica ya es, vamos, porque lo normal es que digueras, bueno, pues escribo un relato, escribo una novela, pero ya no es que sea compleja, pero es que además está escrita a dos manos, porque estamos hablando de quien ilustra y de quien está narrando o llevando el texto. Hay ahí un trabajo artesanal que es, evidentemente, no es el mismo proceso, el de el escritor suele estar solo y hay pocos casos de novelas escritas a dos manos. Pero después está el de que el escenario no es un escenario ficticio o inventado, sino que ellos han escogido su ciudad. Ver, cuando yo abrí la primera vez esta novela, que tenía otro nombre, eso lo estuvimos hablando, de que probablemente buscar un nombre tan poderoso como este era una mejor opción. Cuando ellos empezaron con el, cuando ellos me mostraron ese primer boceto, imaginaros ver la calle Mallorca convertida en una viñeta. O sea, eso, para alguien que convive con, que ha pasado por ahí mil veces, que conoce la historia que hay aquí detrás, es ya un, algo bastante chocante. Pero cuando después ves que toda la historia, evidentemente, sigue ese marco y que hay una justificación al porqué del lugar, es cuando te das cuenta que la propuesta ya sigue, digamos, todo ese recorrido que ellos se marcaron a la hora de escribirla. ¿Por qué? Porque dignifica la obra en sí algo tan valiente como es la crónica negra convertirla en material artístico. Es lo que han hecho Isabel y Jorge en esta novela gráfica, que como ya digo, es un trabajo inédito. No hay muchos referentes, yo diría, en todo el ámbito lingüístico y en todo lo que es, lo que yo conozco como escritor. Se publican muy pocas novelas gráficas de esto, pero encima que sean del género negro y que encima estén basadas en un hecho real, pues ya lo convierte para mí en un producto súper apetitoso, que es cuando yo me lo tenía entre las manos, lo leí, casi casi lo devoras y es lo que os pasará cuando lo tengáis, porque es una historia que está tan bien narrada, fluye tan bien, pero al mismo tiempo está tan bien ilustrada, que eso es lo que creo que le da un valor más allá de lo que podáis esperar de un cómic, porque la novela gráfica es un término que se ha apuñado en los últimos tiempos y siempre hemos dicho cómic, y eso es algo que después hablaré al hablar del perfil de los dos autores. En ese sentido, yo creo que aquí han confluido el azar, que ellos lo dicen, que Jorge embarcó a ella, y bueno, lo curioso es que nos conocemos aparte, o sea, ellos han conocido después, pero yo conocía a Jorge antes, también a Isabel antes, y entonces para mí también ha sido una sorpresa el tándem que han hecho, porque es muy... Y de Jorge, qué decir, Jorge, yo lo conocía por otros ámbitos, y hemos coincidido, pero yo no sabía que su formación estaba... que había estudiado cómic en el Instituto de Senluc de Bruselas, también diseño gráfico en la Escuela Superior de las Artes, y que él se define como... él dice que es dibujante, pero que después las artes plásticas lo han secuestrado un poco. Y yo creo que en el libro, solamente tenéis que ver las primeras llavilletas, ya confluyen esos dos mundos, el del escritor, el del ilustrador, que es artista, porque es muy difícil separar esas dos cosas. Después él habla de todas sus influencias, del cómic norteamericano de superhéroes, del género noir, y después habla de Robert Kidman, yo he visto a Robert Kidman en todos los... en cada esquina de las viñetas. Yo veo The Walking Dead, y es una obra maestra del cómic, que yo veo una gran influencia en esos cómics aquí. en un ámbito o en una narración totalmente distinta, pero se ve, ¿no? Entonces, yo creo que es todo esto que os he dicho, de las razones por las que el libro es original, pero después es tal de optar encima por el blanco y negro. Tiene el juego de la luz que hace él como ilustrador, para mí es maravilloso, y verlo todo en conjunto a la obra, pues para mí ha sido una sorpresa muy, muy grande. Y de Isabel, pues, ¿qué voy a decir? A ver, ella se define en la biografía que apunta a lo que es destrozado, se habla de que es una lectora voraz y que es gran consumidora de cómics desde pequeña y que eso le ha dado, digamos, el olfato o el gusto por este género. Pero yo, en la historia y en lo que ella narra, yo he visto la periodista que hay. Y la periodista no es una periodista normal, sino una periodista que es filóloga. Entonces, las personas que hemos hecho periodismo y redacción mucho tiempo, yo valoro muchísimo el estilo de Isabel. Me encanta la gente que escribe con claridad y expresividad y que hay como un hilo que siempre en sus artículos es una marca de calidad en el sentido que nunca tienes que echar atrás. Hay nitidez, no tienes que volver a leer un parágrafo, te lo va explicando todo bien. Y eso que parece sencillo cuando redactamos no es fácil. Entonces, esa parte es la que yo he visto en la narradora que hay en Destrozados, que, como digo, es la que, en ese modus operandi totalmente ingenioso que han hecho ellos dos, han articulado esta obra. Por eso que el libro está muy bien encadenado, muy bien concebido, porque aunque es una estructura narrativa que, digamos, que tiene, no es la tradicional o la lineal, para mí sí que lo es, porque los flashbacks que hay integrados están muy, muy bien medidos. Entonces, hay como la historia ondula muy bien. Y lo importante de aquí, para mí, es, como ya os he dicho, muchos se quedarán, y cuando se ha reflejado en esa historia de 2015 que guía la historia y que es muy sórdida y que es, pero a mí eso es el que me muestra la valentía. Si no hacemos propuestas valientes como han hecho ellos, toda la creación literaria o toda la creación artística sería muy vaca a veces y muy intrascendente. Y ellos han notado por el camino difícil y yo creo que han salido victoriosos, sobre todo por, el estar yo hablando de este libro tiene ese carácter metaliterario. Ya os digo que es tener la valentía de retratar su ciudad desde una perspectiva que otros lo han hecho. Si se ha hecho narrativa es lo han hecho a través de la ilustración, a través de viñetas. Articular una historia desde estos preceptos es muy, muy difícil. Lo han hecho y pasan con nota altísima y sobre todo por lo que digo, de reciclar un titular muy oscuro una parte de la crónica negra de Edenia, de nuestra comarca, evidentemente el caso también y en las ilustras lo vemos también, San Pico, mi pueblo, que allí fue parte de él. Pero es que creo que lo importante de ellos es que su amor por este género da una obra genuina. Creo que han conseguido un trabajo que para mí es súper reconfortante porque no se parece a nada que hayas leído antes en la producción literaria comarcal y por ahí estará Tony Reyes que lo he visto que iba a hacer la crónica. Él sabe de qué hablo y creo que llevar estos episodios él respiló excelentemente toda esa crónica negra de la Marina Alta y sabe lo difícil que es recuperar y recopilar y sobre todo publicar a veces porque hay aún algunas residencias en personas y en casos. Pero por todo eso y más, yo creo que Destrozados es una propuesta súper valiente incluso que ayudará también a desmitificar muchas cosas en lo que es la producción de novela gráfica que la gente que en la comarca está haciendo dibujo que cree en el cómic se anime a partir de esto habéis abierto realmente un camino y habéis demostrado que es posible con ilusión con talento porque sin talento no lo hubierais podido hacer pero sobre todo con esa visión de llevar a un paso más allá lo que es la creación de este tipo de libros con el compromiso con lo que digo con ese género negro que os ha guiado con esas coordenadas que de alguna manera estructuran el trabajo y que ya creo que eso lo que le da a los lectores y a las lectoras ahora descubrirlo yo creo que ahora es turno del editor pero yo ya de momento os doy la enhorabuena a mí me ha encantado me encantó la primera vez me ha encantado la segunda que he releído ya en este formato que como veis es darle la buena carta en cómics también es una gozada y bueno ya veis que ahora es el turno de los lectores y de las lectoras entrar en él y entrar en esta historia yo creo que cada uno tiene que hacer su lectura y su disfrute porque aquí se unen yo creo que la lectura del comité es muy hedonista y muy profunda también así que enhorabuena y gracias a todos por acompañarnos pues es muy interesante lo que mencionaba porque de hecho yo tenía en mente a sangre fría también el libro de Triunfo Jote que es uno de mis bueno evidentemente que hay que leer y como la primera digamos novela como decías de no ficción y cuando nos llegó el proyecto nosotros somos una editorial que llevamos 15 años editando otro tipo de cosas aunque hace un año y pico abrimos una edición de cómics de novela gráfica nos llegaron muchísimas propuestas desde que empezamos a publicar cómics la verdad es que la mayoría de ellas no reunían la calidad que nosotros buscábamos pero cuando nos llegó destrojado la verdad es que nos llegó un email me acuerdo con el contacto de los dos y una pequeña sinopsis y ya nos y alguna página 10 páginas ya nos llamó la atención porque era una propuesta por cierto nos llamó la atención porque como antes comentaba realmente se publican casi 4.000 cómics al año en España son muchísimos son ciento y pico a la semana o sea realmente se publica mucho la mayoría no tiene absolutamente ningún tipo de segunda lectura o de alguna calidad que haga que sea una lectura rápida quizá por eso también pues el sector como tal a veces ha tenido un cierto desapego por parte de la gente que deja de leer cómics a una determinada edad sin embargo nosotros cuando contamos esta división digamos de novela gráfica cómics buscábamos cosas especiales que no atentaran a la inteligencia del lector y destrozados es justamente lo contrario es un respeto absoluto por el lector porque le colocan la posición en la que tiene que tomar una decisión de alguna manera ellos no juzgan al personaje simplemente relatan los hechos y incorporan lo que posiblemente pudo pasar por la mente del protagonista pero en ningún momento uno siente que tenga que juzgarlo en el sentido de que tenga que condenarlo más bien así que es una decisión personal nos coloca a cada uno de nosotros en esa decisión en ese sentido salvando que estamos hablando de un true crime o que ficcionado y demás pues otro de mis libros de cabecera siempre ha sido pues crimen y castigo es decir al final hay una estructura narrativa en la que por un lado hay una investigación de policía que intenta pillarlo y por otro lado el personaje principal que hace un acto delendable pues de alguna manera llegamos incluso a empatizar con él queremos al final que se salga con la suya y pueda estar con la mujer que le ama y bueno que salga de la cárcel entonces me recordó un poco ese asunto la forma de tratar un asunto realmente peliagudo como es un asesinato realmente dramático y bueno pues nos llamó la atención por eso concertamos una reunión con ellos y queríamos que se explicaran todo a mí también me gustó mucho no solamente la forma en la que estaba escrito sino también la forma en la que estaba presentado porque efectivamente parece que el blanco y negro siempre es algo que llama menos la atención más en un medio tan visual tan orientado al color como es el cómic siempre uno asocia los cómics por lo general con un estallido de color no era el caso pero sin embargo estaba tan bien narrado que el color sobraba no hacía falta y comentábamos con Jorge que se sorprendió de que no hiciésemos cambiar nada de las viñetas pero es que este asunto del diseño gráfico que luego se ha visto por ejemplo en el diseño que hemos hecho que hizo Jorge realmente para las los posavasos y demás del merchandising pues estaba presente en cada viñeta no solo en las viñetas al final no sobraba nada pero tampoco faltaba nada porque había detalles y no solamente dentro de las viñetas sino en las transiciones en las guardas en las portadillas que no solamente era una narración secuencial simplemente no solo te contaba una historia sino que además es que hay viñetas y partes que no son viñetas que te encanta verlas desde el punto de vista del arte gráfico o sea ahí se ve esa parte como decimos un poco más del diseñador que tiene Jorge muy elegante y él evidentemente pues es fan de de Tintín y de todo el cómic franco-belga pero yo también vi ahí influencias por ejemplo de Charles Burns del cómic independiente americano pues de Toxic o de Dinero es decir ahí se veía cierta influencia del cómic underground del cómic independiente americano que no tiene nada que ver pero sí que son novelas gráficas muy valientes porque abordan temas difíciles y de nuevo no atentan a la inteligencia del lector todo lo contrario potencian que uno piense que uno reflexione que pueda hacer varias lecturas yo también lo he leído cuatro o cinco veces además de las descorreciones y cada vez me gusta más destrozado es decir que en ese sentido gana y también me recordó mucho cuando lo leí en ese momento cuando leí la sinopsis a otra historia que había salido en 2020 de The Casterman en Francia este sí franco-belga pero independiente que se llama 14 de julio creo que lo hemos comentado una vez que también trata sobre un personaje que comete también está narrado en blanco y negro también tiene una atmósfera no opresiva pero sí seria y también pues narra la historia del personaje que se equivoca que comete una equivocación y para tapar esa equivocación comete más equivocaciones entonces me recordó mucho para bien para también aunque no tenga nada que ver la historia pero a la sensación que yo como lector había tenido y lógicamente nos interesó mucho el proyecto nos parecía que encajaba perfectamente en lo que estábamos intentando hacer que es una línea también de autores pues españoles autores de nuestro país que necesitamos realmente que haya pues una renovación y que también haya riesgo que haya asuntos que son difíciles de tratar pero que se traten con elegancia bien narrados bien contados como era el caso de destrozados entonces hablamos con ellos llevamos un acuerdo y también fueron pacientes porque les dijimos tenemos que esperar al año próximo porque tenemos ya el plan de lanzamientos y hemos ido puliendo cosas la verdad que queríamos hacer un lanzamiento bien hecho mimar el proyecto también al final con respecto a la edición pensamos en un toque que recordara un poco hablando de la crónica negra y demás pues que incluso la sensación al pasar las páginas fuera como la de como la de un periódico ¿no? de sucesos ¿no? intentamos recrear también esa sensación y sobre todo pensamos que evidentemente aquí pues tenía toca muy cerca porque aunque aborde una situación de ficción pero no deja de estar basado en un acontecimiento real y entendemos que hay pues una sensibilidad hacia el asunto porque los que estabais aquí o los que estaban aquí pues vivieron de cerca mucho más que los que estábamos a 500 kilómetros o a 600 kilómetros este asunto y mucha gente seguramente se acercará a la forma en la que ellos han decidido contarlo a través de un cómic de una novela gráfica que sabemos que quizá no es algo que habitualmente harían ¿no? pero posiblemente lo harán pues porque les interesa el tema ojalá sea así porque nosotros somos unos firmes defensores de que hay verdaderas buenas historias dentro del cómic de la novela gráfica y que merece la pena no tener prejuicios sino acercarse da igual el formato hoy vemos series películas leemos libros lo que buscamos son buenas historias lo que buscamos son cosas que nos hagan que nos entretengan pero también yo creo que en algún momento que nos hagan pensar que nos hagan reflexionar y que nos hagan pues de alguna manera avanzar ¿no? entonces creo que en el caso de Desfrazados es así y estamos muy contentos de haberlo publicado y ahora pues nos espera un año de mucho trabajo por delante enhorabuena a los dos también bueno nosotros yo estoy aquí por Jorge porque fue Jorge el que me dio para hacer esto y esto os lo va a contar os lo va a contar él por qué por qué desempeñó en esta historia porque lo cuenta mejor que yo pero yo os contaré un poco lo que es la investigación que hicimos no quiero que os llevéis a engaño o sea lo que se cuenta en el libro no es lo que ocurrió aunque sí que contemos lo que ocurrió estamos hablando de una ficción o sea ocurrió un hecho el hecho fue el que pasó está en los periódicos está en la hemeroteca pero no es lo que estamos contando estamos contando otra cosa pero sí que tuvimos que hacer una investigación bastante profunda no tanto de los hechos que los hechos estaban contados sino una investigación de cuanto a documentación porque yo quería darle a pesar de que fuera una ficción y a pesar de que fuera todo inventado queríamos darle mucha veracidad entonces por ejemplo ¿qué pasa cuando detienen a una persona? porque aquí no sabemos todos los de las películas americanas tiene usted derecho a guardar silencio cualquier cosa que diga pero ¿qué pasa en España? a no ser que seas abogado que seas policía que te hayan detenido alguna vez no sabes lo que pasa entonces detalles así pues es lo de Dios están los detalles detalles así creo que son lo que le dan la textura real que son detalles que prácticamente no se van a notar pero más allá de la historia están estos detalles por debajo y de verdad que está muy excesivamente documentado hasta el agotamiento documentamos y luego a la hora de escribir que esto me han preguntado ¿cómo lo hacéis? ¿te envía a Jorge los dibujos? no, no, no normalmente el guión va siempre por delante porque tiene que dibujar algo claro tengo que poner lo que tiene que dibujar pero los dos aquí casi fue al revés no dos, tres primeros dibujos no pero el guión no por delante porque si no tú no dibujas pero lo que sí que hubo fue mucha mucha, mucha muchísima libertad creativa por su parte y por la mía porque yo le enviaba no solo envié de golpe eso no imposible yo le envié dos o tres primeras páginas se le empezó a dibujar me reenviaba las páginas mientras yo estaba escribiendo entonces yo volvía atrás decía bueno esto hay que reescribirlo y así nos tiramos pues como nueve meses sí, nueve o diez meses nueve o diez meses hasta que tuvimos y yo fui dibujando durante muchos meses sin saber cómo iba a acabar la historia sí es verdad es verdad sí no, de hecho yo tuve el final antes de poder terminar el libro y en un momento me dije Jorge tengo un final me dice pero ya lo has acabado de escribir y digo no, pero ya tengo un final sí, es verdad es verdad y luego una curiosidad es que o sea a pesar de que la estructura estaba hecha hablamos los dos le dije había un armazón hecho pero pero hubo muchas cosas que a medida que le iba dibujando yo iba cambiando porque porque la historia lo exigía entonces hay un personaje en concreto que tenía que salir una vez y le terminé escribiendo un montón de líneas porque yo quería verlo más yo quería verlo aparecer y así hubo un montón de cosas y el trabajo ha sido ha sido muy fluido muy fluido porque porque el trabajo un montón y es súper minucioso y yo también y creo que nos hemos entendido bastante bien sí, bastante bien tuvimos que pararlo un momento para decidirnos a enviarlo a las editoriales porque llevábamos ya dos meses retocando sin parar y dijimos aquí lo dejamos y entonces surgió como surgió la historia lo contamos desde el principio surgió en pues en 2015 verdaderamente empezó todo cuando hubo el crimen porque yo soy súper fan de los crímenes me gustan las historias de crímenes efectivamente me gustan mucho Robert Kidman y los zombies a tope me encantan y cuando surgió esta historia aquí en el pueblo como en general estas historias las oímos en las ciudades grandes sabemos que en Madrid o en Barcelona eso pasa casi a diario al surgir aquí me interesé y estuve todos los días leyendo la prensa y se me quedó ahí en la cabeza e intenté darle forma muchas veces pero no tenía nadie que me pudiera escribir la historia entonces cuando empezamos con esta aventura de la cervecería empezó a llegar gente y entre esas personas llegó Isabel Isabel en gran amante de la cerveza tuvimos ahí mucho que compartir y entonces es cuando me atreví y cuando decía que empecé primero el dibujo que es la historia es porque al principio hice tres páginas sin saber en el medio la historia así lo que me venía y se las envía a Isabel para que ella viera si le gustaba porque yo no me atrevía ni siquiera a enviárselas porque dije nunca aceptará escribirte esta historia pero se las envié y a la semana o a las dos semanas apareció por la cervecería y me dijo adelante he empezado a escribir y me encanta entonces ahí empezamos y durante nueve meses eso fue así idas y vueltas sin parar adelante atrás cambiando páginas hubo un momento en que las páginas de atrás volvieron hacia adelante las del medio volvieron hacia atrás y luego me gustaré hacer todo y al final así surgió y después fue cuando llegó la segunda parte la parte de enviarlo a todas las editoriales la enviamos creo que a todas las editoriales de España más o menos 70, 80 no sé no lo sé lo envié a todos los sitios y es verdad que teníamos un top 10 de las editoriales que nos gustaban por los libros que hacían por la calidad de lo que hacían y Carter no estaba entre ellas cuando recibí el mensaje de Daniel que me decía que estaba interesado chicas me desmayo me puse a llorar y le mandó un mensaje Isabel nos han contestado los de Carter y ahí empezó ahí empezó y aquí estamos hoy todos en Deña veréis que en la novela he intentado retratar Deña lo mejor posible y la comarca son lugares que conocemos mucho no ve solo interesado por las calles y algunos sitios he intentado traer a las páginas y sobre todo en los capítulos obras de arte que hay en Deña porque Deña es un sentido pequeña pero tiene bastante arte y lo hemos ido dividiendo así y he intentado meter todo lo que todo lo que me gusta de Deña aunque no he podido meter todo y eso lo meteremos en la segunda que aún falta Yo os quería preguntar cosas porque el editor ha hablado pero yo os quería preguntar sobre todo el tema que lo explicabas a partir de ese hecho a conseguir la ficción pero al empezar a escribirlo es muy reciente aún relativamente el hecho y tal ¿cómo lo teníais muy claro el enfoque? ¿teníais claro porque hay muchas cosas que lo has dicho tú hay mucha es una novela psicológica también? Evidentemente el protagonista y sus paranoias constantes algunas que en eso también tienes mucho de Lynch que tú decías por el tema de mezclar o interactuar con esas cabezas con ese todo ese ¿cómo hicisteis el puzzle? ¿teníais claro la estructura previa o cómo hicisteis ese puzzle? porque yo creo que hay muchas fases de trabajo aquí entonces tú hablas de documentarte pero a partir del hecho queríais ser evidentemente inspiraros en ese hecho real para construir la historia pero todas esas capas que vienen después de profundidad psicológica ¿están en el primer guión o es el desarrollo? No, o sea el primer guión son dos páginas Sí El primer guión son dos páginas que le envío y le digo mira Jorge tengo dos páginas escritas No, al principio no había nada y no sabíamos ni por dónde íbamos a tirar más o menos teníamos la idea más o menos yo lo que sí he intentado durante toda la novela es salvar al criminal pero no podíamos salvarlo pero yo me enamoré desde el principio y yo intentaba decirle a Isabel Nueve meses diciéndole por favor sálvalo sálvalo que a lo mejor no fue él Digo ¿pero cómo lo voy a salvar? Pues se ha matado un señor A lo mejor por mi amor de los indios cuando era pequeño en las películas del Faro los malos siempre me gustaron y no quería que acabara en la cárcel pero el pobre hombre está en la cárcel Sí, pero es una cosa esto es la persona real y otra cosa es nuestro protagonista que no es la persona real No, pero yo pensaba si somos dioses porque somos dioses ya que hacemos la novela y podemos hacer lo que queremos con ella yo decía a lo mejor al final tiene una iluminación Isabel y lo hace por algún subterfugio lo salva aparece otro malo más malo pero no No, 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 no es así sálvalo, sálvalo hay que salvarlo Yo sobre el libro que haga spoiler pero para lo que os decía yo soy de narrativa no soy especialista en ilustración pero se lo puede decir mejor el editor mirad esta página esta maravilla para ver la calidad del dibujo y sobre todo la expresividad de lo que cada página puede expresar o sea, aquí hay muchísimas horas invertidas pero sobre todo no en la ejecución sino en la planificación yo creo del poder de una imagen como esta y después hay otras más explícitas que es lo que yo os quería decir una cosa que os quería preguntar porque ahora bueno en las plataformas tú te gustan las series de ahora está el catecero de Milwaukee de Netflix y hay muchas cosas que son casi igual estamos hablando de hace muchos años pero eso ha pasado aquí yo en eso quería deciros la parte de que la crónica negra ya que no podemos huir de ella porque siempre existirá y siempre pasarán cosas ¿creéis que este tipo de trabajos es una especie de exorcismo que hacemos de nuestras sombras más que de nuestras luces para porque no son temas agradables pero existen y existirán igual que nos gustan los thrillers o las películas de terror pero la valentía de coger un tema de aquí en eso ¿creéis que comparado a lo que la gente puede esperar porque siempre está el morbillo de la historia y tal pero con esa parte contabais realmente de que os preguntarían sobre la historia original es relativamente reciente en el tiempo ¿teníais algún miedo con eso o decidisteis ser valientes porque lo habéis sido hasta el final? A ver la historia real o sea yo creo que no nos han preguntado primero porque hay gente que la conoce y de hecho cuando sabían que estábamos escribiendo sobre eso han venido a contarnos más cosas de verdad y segundo porque hoy en día estás al Google que tú pones crimen y tal y te aparece absolutamente todo o sea la historia real está ahí no estamos haciendo nada ni publicando de hecho creo que lo estamos tratando de una manera muy delicada sí pese a que sí que es verdad que hay minetas que son muy descarnadas creo que tratamos de una manera muy delicada no ponemos nombres en ningún momento pero la historia real está al alcance de cualquiera por eso no nos han no nos han venido y nos han dicho oye tú viste el brazo por ahí pero no y yo no lo vi no nos han preguntado en ese sentido pero nos ha pasado lo contrario o sea decir pues hemos escrito esto y contarnos ay pues mira yo lo conocía porque venían todos los días o yo lo conocía o yo estaba allí cuando bajaron en no sé cuántos o yo estaba allí y tal cuando vi que no sé qué y te dejaron aquello todo sucio eso sí que nos ha pasado o sea nos ha pasado así al revés sí de contarnos más cosas pero al contrario no sí es verdad y cuando nos pasé yo me pasé mucho por la por la ferretería por ejemplo en la que iba a comprar su serrucho el pobre hombre y y es verdad que lo viví de una manera muy intensa y esa página que enseñaste antes es un es algo muy fuerte porque es algo que tuve en la cabeza durante yo diría tres o cuatro semanas es cuando fuimos a visitar la comisaría de policía y que nos dejaron ver un calabozo porque nunca habíamos visto un calabozo gracias a Dios pero no sabíamos lo que era lo sabíamos por las películas pero decíamos si un calabozo en España cómo es si no has estado nunca no y cuando nos nos dejaron entrar allí que fue bastante impresionante entre el hecho que el calabozo es un sitio que da miedo y el olor que fue impresionante y que tuve tuve en la nariz durante dos o tres semanas esa página es solo por eso porque cuando estuve allí dije a mí no me gustaría estar aquí si pero esa página tenía mucho glamour comparado con lo que es de verdad o sea que ahí también cambiamos cosas te lo digo de verdad mucho glamour tiene y yo a nivel de estructura esos interrudios que hacéis porque hay como capítulos ¿no? esos interrudios también el calidrama el aprovechar lo que decías tú vas mostrando monumentos o arte esa era una estructura previa que tenías claro o fue al hacer el libro que tú querías de alguna manera ir partiendo porque sí que fragmentas el relato sí eso fue surgiendo después yo tenía ganas de partirla yo he hecho esa especie de ya lo veréis en el libro esa cicatriz que se va cerrando porque es un poco como si la herida se fuera recuperando en ese afán de salvar a nuestro criminal y después decidimos partirlo así y Isabel fue la que tuvo la idea de escribir ese texto tan bonito que hay ahí que parece que no tiene nada que ver con la historia pero es una pasada sí ahí os ponéis en plan principios de siglo los los dataístas los que utilizaban y más cosas a ver estábamos eso lo dije yo cuando empezasteis a escribirlo yo lo digo siempre voy a institutos yo estoy programado en institutos y las lecturas y defiendo la novela gráfica porque creo que es una herramienta para hacer lectores y lectoras o sea para la gente que le cuesta entrar en el mundo de la literatura es y la industria lo está demostrando la industria editorial pero yo apuesto a que esté en los institutos también aquí sobre todo los de bachiller artístico del chabás que me consta se podría tenéis ese hay un afán también pedagógico en el tema de mostrar que se puede ir más allá en el formato libro que teníais que la vocación del cómic de hacerlo grande y de hacerlo digamos esto salir por la puerta grande no habéis hecho un fancine habéis salido por la puerta grande con una editorial pero hablaba de eso ¿creéis que necesitan estimulación nuestros jóvenes para acercarse a la literatura y la novela gráfica es una puerta para llegar a ellos? porque tú eres lectora de cómic y agradeces que ese mundo te ha ayudado a estimularte yo lo sigo pensando y después no sé programando lo que debería pero ¿crees que debería estar más la novela gráfica en las lecturas? digamos en las bibliotecas están claro que sí pero digo en las lecturas que se programan la respuesta rápida sí no es verdad porque hay grandes novelas gráficas por ejemplo ¿por qué no poner un mouse? ¿por qué no poner un Persepolis? ¿por qué no tiene un novel mouse? no lo sé pero bueno la novela gráfica o el manga que ahora mismo están leyendo los chavales es una forma de entrada perfecta para la literatura porque es atrayente porque tiene los dibujitos porque son cosas ágiles son ligeras yo lo vi en el instituto yo no hice letras hice ciencias entonces yo la regenta la leía en la facultad de nefrología y me encanta la regenta pero a los chavales de 16 años le metían la regenta y terminaban odiando leer no odiaban la regenta odiaban leer entonces a lo mejor sí que hay que pensar en ir por otro lado y la novela gráfica y el cómic es perfecto para esto en Bélgica se hace pero en Bélgica es porque igual que la cerveza lo tenemos desde que nacemos prácticamente nos meten dentro desde que como obelix caemos dentro y entonces seguimos toda la vida pero sí me consta que tenemos dos clientes que son profesores de instituto en Valencia y me han dicho la semana pasada que lo han programado el cómic para meterlo en la lectura de sus colos entonces estarán ya por lo menos en dos de Valencia estarán ojalá otros sigan bueno y ahora es preguntar también tenéis mucha gente no os podéis quejar si queréis preguntar algo interactuar con vosotros porque hay mucha gente que os conoce muchas gracias enhorabuena Isabel a Jorge que es un amigo primer de todo enhorabuena a usted que ha recordado un gran escritor como Truman Capote cuando era pequeño el cómic como lo llamáis vosotros en Italia se llama Fumetto era mi preferido el blanco y negro yo nací con el blanco y negro con Diabolic no sé si alguno los conoce y debo agradecer Jorge porque ha dibujado muchas de mis novelas lo agradezco vencemos un pequeño concurso durante la pandemia en Italia con sus gráficas en mi escritura pero la pregunta es muy clara a los dos lo he hecho muchas veces los escritores de negro la diferencia entre el negro y el policía con las dichas a usted la psicología del personaje esto es muy importante por eso que me gustan los dos negros las novelas negras la pregunta es muy clara existe el mal de verdad a los dos gracias para mí no evidentemente porque yo creo que lo que le ha pasado a esta persona nos podría pasar a todos yo creo que aparte algunos excepciones no sé los serial killers que van por ahí matando por gusto yo creo que esta persona no pasó por ahí creo quiero creer que no pasó por ahí yo creo que ha sido una equivocación en su vida y un momento en el que toda su vida se ha ido a la mierda y que no supo cómo reaccionar y reaccionó de la peor manera posible porque la vida es así y yo creo que nos podría pasar a todos yo creo que no pero si hablamos de la maldad claro que creo que existe la maldad porque claro que lo creo como también creo que existe la bondad y que a veces las cosas no son tampoco ni blancas ni negras y no sé qué más decir tú o sea no, no muchas gracias perfecto muchas gracias he tenido el gusto de poder leer ya el cómic me llegó ayer a mediodía no hubo comida para nadie porque me miré literalmente en él y necesitaba leerlo lo devoré enhorabuena magnífico no lo siente es increíble contar una historia que pasó en Demia dibujarla Jorge me quito el sombrero y por supuesto leerla de la forma que se vive Isabel es magnífico yo sé que en más de nueve meses tuvisteis el embarazo entonces yo quiero preguntar ¿el siguiente embarazo cuándo? estamos en ello estamos en ello será un poco más largo creo porque vamos un poco más lento sobre todo yo voy un poco más lento y a lo mejor será un poco más espeso también entonces pero habrá habrá segundo seguro por nuestra parte por lo menos habrá segundo y estaremos otra vez aquí en Demia enseñando más sitios de Demia y disfrutando más de esta ciudad y de la comarca que nos gusta tanto genial gracias bueno Isabel fuerte enhorabuena yo cuando vi las tres palabras novela negra y cómica casi casi me explota la cabeza porque no conseguía eso que diablos podía ser me parece una apuesta súper innovadora atractiva y os felicito porque los cortes de las editoriales no son fáciles de pasar y para mí eso es un detonante de que el trabajo tiene que ser impresionante ¿me podéis explicar por favor cómo diablos que se ocurre eso? yo no lo consigo tenemos a Isabel que me imagino yo sacando la novela imagino fácil que Isabel te vio muchos valores de cabeza pero no tengo documentación porque es súper exhaustiva porque no quiere toda raza tabla porque si esto no está bien la coma no te la pasa quiero desenticarme un poquito ¿cómo? ¿enferme? o sea si no lo veo no entiendo porque os veo además personas muy diferentes no veo un nexo de conexiones de vosotros no lo sé si no ¿podéis hablar de cantar un poquito si eso proclimen de la comarca porque lamentablemente hay hay bastantes se me viene entres a la cabeza se me viene entres a la cabeza que hemos vivido aquí en el día muy muy complicado y si podéis adelantar algo del futuro como ha dicho Isabel como ha dicho Isabel ¿sabes? ¿sabes? muchas gracias y enhorabuena ¿le doy? sí, dale un nexo de conexión sí que hay la cerveza y cuando llegamos a la segunda o la tercera hay más conexión sin cerveza es más difícil podemos ver que aquí está una a la derecha y el otro mucho a la izquierda pero eso no importa lo que nos gusta es compartir y a ver tenemos también mucho amor por el cómic por la literatura nos gusta mucho también las mismas cosas en la televisión las mismas películas sí que en el fondo sí que nos parecemos bastante pero eso no lo sabíamos no, no lo sabíamos eso es una cosa que hemos descubierto a medida que íbamos escribiendo porque yo a lo mejor me decía mira esto en plan no sé qué y me entendía y luego me decía esto no es y yo no entendía y empezamos a hablar de literatura y de cine y de tal a raíz de empezar a escribir esto si es que ha sido muy raro de verdad sí y sobre la segunda nada porque se gafa sí o sea no, lo único que sí podemos decir es que será más de una historia en la misma historia yo por alusiones por el tema del corte de las editoriales si me permite como decía antes cuando recibimos el proyecto recibíamos mucho prácticamente cada día no cada día pero a lo mejor cada dos días cada tres y cuando lo leemos le damos una vuelta y lo debatimos tres personas y al final pues decimos bueno tiene posibilidades no tiene posibilidades cuando nos llegó el proyecto de estos dados sí que nos bueno decimos esto esto es muy raro que realmente no era algo pero nos parecía interesante y cuando hablamos con ellos después de tomar la decisión que sí que nos parecía que nos interesaba y hicimos un zoom si no recuerdo mal yo les vi sin fisuras o sea les vi que creían a muerte en su proyecto y esto para mí como editor es muy importante o sea que estuvieran convencidos de que una cosa aparentemente rara iba a funcionar y que tenía todo el sentido del mundo a mí también me ayudó a tomar una decisión que de hecho ya pues estaba empezando a tomar que nos gustaba el concepto y eso que se enfocara algo desde una perspectiva pues no no de forma convencional entonces eso es lo que nos convenció por eso pasó el corte cosa que otros nos proponen cosas pues muy normales muy que ya se han visto esto ya lo ha habido cinco veces las mismas historias de siempre y esto no es la misma historia de siempre por esa razón pasó el corte y también insisto en ambos casos que les vimos sin fisuras o sea les vimos que estaban convencidos de su proyecto y que creían a muerte eso es importantísimo en autores que no duden o sea que estén seguros de que lo que están haciendo pues merece la pena que lo lean los demás porque es más fácil que después los demás perciban que efectivamente deben adquirirlo deben leerlo deben disfrutarlo y deben compartirlo volviendo al tema de conocer el acercamiento a la cultura ya que ella pertenece o por lo menos es en la parte de ciencias acostumbrada a la gente a que lea artículos de matemática o científicos eso es Bruno de Roel hace pocos días yo pregunto a nosotros el hecho de que se junten dos habilidades lo mismo que tenemos cinco sentidos y normalmente por ejemplo cuando leemos solamente utilizamos uno y algunos ponemos música de fondo o algo así el hecho de que junten varias artes como es el dibujo la literatura o como hace poco la conferencia que se dio aquí había músico un poeta y un pintor el hecho de que se editen libros por ejemplo a quien me gustaría yo soy muy muy inspirado para la lectura de libros de matemática y ciencia eso es bueno para dormir para soñar profundamente pero considero que también hay que acercar a los niños a lecturas que vayan a acompañar yo he leído cómics sobre temas en Alemania sobre todo sobre temas claro como es el que dice de física atlántica y los cómics esos introducen interrogantes introducen visiones introducen que tengas que meter varios sentidos y no un solo sentido como que solemos decir en que lee solo en casa en el sofá ¿os parece positiva la idea de meter varias artes en una? a mi desde luego que si pero lo fundamental es que sea interesante para el lector porque si no es interesante para el lector da igual que metamos física cuántica da igual si el lector deja el libro en la mesa da igual lo trabajado que esté el libro el lector tiene que ser el que esté interesado en ese libro pues a mi eso me encanta de hecho me estoy esperando que publiquen uno dentro de poco que también tiene un montón de todo esto de ciencia ficción pero ciencia y de todo y estoy con ganas también de que lo saquen ya es el de César en marzo me parece una idea fenomenal porque a través de la lectura muchas veces nos abrimos luego a hacemos una lectura por ejemplo a un tema de ciencia ficción y luego nos abrimos a investigar por nosotros mismos y a estudiar por nosotros mismos más cosas dentro de ese campo y a eso nos lleva un libro también o sea un libro si un libro se acaba en sí mismo pues está bien es un libro entretenido pero si un libro cuando tú lo cierras te pones a pensar y te hace y te lleva a otros libros entonces es un libro fenomenal es un libro estupendo ¿me has preguntes? Patricia a mí me gustaría preguntaros a vosotros dos Isabel ¿qué es lo que más te ha gustado escribir? ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado dibujar? y a Daniel ¿qué es lo que va a pasar destrozado después de esta pasada presentación que tenemos hoy? empiezo yo lo que más me ha gustado dibujar cuando se le va la olla cuando se le va la olla y que él no sabe lo que ha pasado él no sabe no se recuerda si efectivamente ha matado a su amigo o cómo lo ha matado y empieza a imaginar miles de maneras que podía haberlo matado y entonces ahí me deja ir a cortar cabezas y a sacar Karashnikov y todo lo que podía porque tenía unas ganas tremendas de hacerlo y dije este es mi momento hay tres páginas y aquí destrozo todo pero como era todo en su imaginación dije aquí lo puedo hacer es que eso lo escribí porque yo decía a ver cómo lo dibuja sí, yo escribo y tal pero es que esa esteta que dice él ni siquiera estaba prevista y de pronto digo vamos a ver cómo dibujar y esto es muy aburrido todo ya lo hemos matado vamos a ver cómo dibuja esto y lo escribí para ver cómo lo dibujaba y como quedó bien pues esto se quedó a mí lo que pues mira te voy a decir el caligrama o sea que fue de las últimas cosas que hice que no estaba previsto y que cuando yo veo que Jorge pone ahí las heridas y tal y digo uy esto y hice el caligrama para para sí fue lo que más me gustó de escribir y con respecto a la andadura que comía hoy es como el reestreno ¿no? porque realmente la fecha oficial de salida en las tiendas es mañana hasta ha llegado hoy probablemente será ayer y hoy ya que son todas las tiendas de cómics y muchas generalistas de España pues no se puede pedir nada más muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy se nota el cariño que os tienen Isabel y Jorge aquí la gente de Edenia y ese es el principio de pues de mucho trabajo pero yo creo a muerte en este proyecto ya habíamos hablado que no hemos inventado mimar para sacarlo en el momento adecuado tener todo el año por delante para que la gente lo conozca no nos hemos vuelto locos porque pensamos que es un proyecto que la gente tiene que conocerlo por el boca a boca la gente tiene que hablar de él y estamos deseando que salgan también reseñas del cómic han empezado tímidamente en redes sociales algunos que ya lo han recibido porque lo habían comprado online con los maravillosos dibujos de Jorge y la firma también de Isabel y estamos seguros que el boca a boca va a funcionar muy bien y nosotros vamos a ir a la muerte también es verdad que es un mercado pues eso muy competitivo pero una propuesta tan arriesgada y tan diferente yo tengo la sensación de que va a funcionar muy bien y que pues nos va a dar muchas alegrias pues muchas gracias a todos y a todas ahí están los libros para los que no lo tenéis evidentemente lo tenemos pocos los que lo compramos antes online por esa parte dedicada que hay pero bueno ahí está la librería para los que queráis porque hoy creo que es un lujo que os lo firmen los autores y bueno que empiecen larga vida destrozados a darle difusión y lo dicho este calor que les habéis dado hoy yo creo que es muy buen augurio para lo que les viene ahora presentarlo y moverlo así que muchísimas gracias vamos a ir y man y bueno un aplausos